Deberíamos pasar así como en el cabo de un first place, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó ahí? ¡Suscríbete! Quizá más adelante ponerla en Airbnb para que la gente se pueda quedar ahí y disfrutar Chile. Pero bueno, muchos planes con ella. Pero ahora sí hemos iniciado nuestro viaje. Y llegaremos a visitar esta mañana. Pero es por nosotros. Esperando que no haya ningún contratiempo, pero sí. Aquí vamos en nuestro carro que le hemos bautizado Batagadmia. If you know, you know. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a quedarnos ahí esta noche, esperemos que nos dejen acampar y mañana retomamos para ir a Villarica y se ha portado súper bien el carro entonces pensamos que sí puede que nos lleve a Bariloche, que era el plan original pero es sumamente estresante el manejo del vehículo yo no quiero hablar, yo tengo que decir que después de todo lo que se trabajó en el vehículo y todo lo que conlleva manejar un vehículo de esta índole no es simpático para mí o sea, a mí me gusta, pero... pero no sé, no sé, ya no estoy... me duele todo esto de estrés, nadie me hace el masaje ni nada se busca masajista profesional para Rodri sí, full time full time, por favor sobre todo en la isla, en la que quiera ir a la isla a masajear ¿como que el A? yo no dije el A yo no dije el A nunca dije el A ¿puede ser el A o el? el, el masajista hey ha ha bueno llegamos 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 pero no se ve nada son las 12 de la noche bueno buenos días ayer dormimos en un lugar que se llama Termas de Chillán que pensamos pensamos que eran unas termas pero no eran unas termas era era el nombre del town nos levantamos temprano y nos movimos porque dormimos como como estaba super oscuro paramos el carro y dormimos eh como al lado de una casa no nos dimos cuenta pero hasta en la mañana entonces nos levantamos y ahora estamos cogiendo camino para para la propiedad de Villarrica es mejor parquear el carro ahí y ya descansar allá y conocer el pueblo de Villarrica y conocer el pueblo de Villarrica ahora estamos buscando desayuno no tengo batería en la cámara quizás siga con el teléfono ahora tengo que buscar donde cargar mi batería pero si el carro subió una montaña se ha portado bien se ha portado bien que más? todo tipo ¿hay algo más que decir? Lo va a ser lo va a ser lo va a ser oh y está súper frío súper frío Pero ya vamos bajando, entonces ya se va a poner menos bonito. Los días aquí en Chile duran hasta las 11 de la noche. Sí, son las 6 horas y todavía no ha empezado nuestro día, apenas no ha empezado. Una amiga que conocimos hace años, que vive en Constitución, nos invitó a una adoración pública. Concepción. Concepción, perdón. Nos invitó a una adoración pública que iban a tener hoy. Y justo veníamos bajando, nos íbamos a ir a Villarrica, pero como ella nos invitó, decidimos en conjunto. Decidimos en conjunto parar en Concepción. Pero yo creo que fue una buena idea porque Robert tuvo que abrir el carro, arreglar los frenos un poco más. Y quizá Dios los premie arreglando mejor el carrito. Entonces ahora vamos a ir a ver a Mity y vamos a adorar al Señor, a ver que Dios nos habla. Entonces, que estamos en Constitución. Concepción. Pumper, baby Penny. Hoy estamos esperando un bus porque... La gente es un baby bank. Tú no ves que cuando se cura. Baby banks are good. Cuando se cura. Estamos esperando un bus porque... Dejamos el carro parqueado. Ella va a tener un pequeño parque. Como les decía Dejamos el carro parqueado En un RV resort ¿Es como un RV resort? ¿O qué es? No, es como un pequeño Camping retreat Es como un mini Switzerland Es como un camping retreat Ahí abajo de un río Y tenían showers Nos bañamos con agua fría Y ya está moviendo Desde que tú me estás despertando nuestra ciudad, nos preparamos, nos preparamos para recibirte, queremos ser tu reino de la tierra, queremos ser tu reino aquí, ahora, aquí y ahora, aleluya. Y yo cantaré, aleluya, por la eternidad, la eternidad. Y yo cantaré, aleluya, por la eternidad, la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!